Saludos, José Javi Ferrer aquí de Creative Film Academy. Desde muy joven mi sueño ha sido trabajar en la industria cinematográfica, pero siempre me decían cuán imposible era y que iba a ser una pérdida de tiempo para mi vida. Después de años de investigar cómo empezar, decidí atender una universidad a dos horas de mi casa, la cual ofrecía cursos de cine. Aunque en la universidad no toquemos una cámara hasta el cuarto año, ya en mi segundo año yo estaba haciéndole vídeos a artistas como Daddy Yankee porque decidí salir a la calle y buscar mi futuro. Tengo muchos amigos talentosos que hoy en día están sin trabajo porque dependieron de la universidad o del dinero y desperdiciaron tiempo. Aquí estamos creando una comunidad latina donde no tengan que pasar por eso, donde nos ayudemos y aprendamos a no cometer todos los errores que suelen pasar cuando estás empezando. Hoy en día el 85% de los directores famosos de música urbana empezaron trabajando conmigo y en los últimos años yo he estado trabajando, viajando con las compañías y artistas más grandes del mundo y viviendo mi sueño haciendo vídeos. Lo mejor es que la mayoría de las cosas que aprendí fue mirando tutoriales en YouTube. Hay notado que hay un escasez de tutoriales en español y los que existen son extremadamente aburridos o hechos por personas sin el crédito adecuado. Así que te va a costar más tiempo aprender. Por estas razones decidí crear una solución llamada Creative Film Academy, un curso online en español con una comunidad mundial donde aprenderás en semanas lo que a mí me tomó años. En este vídeo te motivaré contándote lo que viene en el curso de Creative Film Academy. Este curso está diseñado para prepararte con toda la información que necesitas saber desde principio a fin desde qué cámaras comprar, cómo manipular las luces, cómo hacer que las tomas se vean cinematográficas para competir a nivel mundial. El sistema que usamos para editar y cómo utilizamos programas como Adobe Premiere. Tendremos una sección intensa sobre el negocio para que aprenda a hacer dinero y consiga clientes nuevos. También cómo utilizar las redes sociales y la importancia que tienen. Vamos a tener un curso bootcamp de cómo hacer vídeos musicales en el cual tendrás la oportunidad de estar conmigo y experimentar el trabajo de director viendo cómo me muevo y las decisiones que tomo cuando estoy en medio de una afirmación. Aquí aprenderás todo desde preproducción, postproducción hasta el envío final. También vamos a tener un curso pequeño de cómo hacer toda clase de vídeos musicales, personales o de negocios utilizando tu celular. Se acabaron las excusas de cómo necesitas una cámara grande y gastar miles de dólares en equipo. Tendrás acceso a bajar contratos, releases de talentos, releases de ubicaciones, facturas, mi estilo de mood boy y lo que yo le envío a los artistas o productores antes de comenzar un vídeo. También tendrás descuento y acceso gratis a una librería de sonidos y una librería grande y de cientos de imágenes visuales sin ningún tipo de problema de licenciatura. Dentro de la comunidad yo estaré viendo sus vídeos y entre todo haremos críticas con cursos mensuales. Lo mejor de todo es que con sólo un pago tendrás acceso a todo esto de por vida. Este programa es beneficioso para todos. No importa si eres un principiante sin ningún conocimiento o si eres un cinematógrafo con experiencia. Si quieres hacer parte de nuestra comunidad, tener acceso a nuestra librería y conectarte con otros directores, le sacarás provecho. Si tienes preguntas de qué se trata el curso, de lo que va a incluir o alguna otra pregunta, no olvides escribirme a Javi Aroba Creative Film Academy. Muchas gracias.